El 30 de septiembre en Sigüenza estaremos esperándote para celebrar contigo la gran fiesta del turismo rural. De la mano del portal escapadarrural.com Te esperamos con una programación y una oferta turística de eventos y promociones preparados para permitirte disfrutar del patrimonio y gastronomía de Sigüenza de una manera muy especial. Aprovecha esta oportunidad para conocer la capital del turismo rural en España 2017.